Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver publicaciones de Facebook que te harán carcajearte de risa Así que, si tienes Facebook, nunca pongas lo que vas a ver a continuación Así que, empecemos Echándome agüita Je, je, je A ver, si tienen mucho calor, por favor, bañense Pero jamás se suban una foto en Facebook Y menos con una jícara en la cabeza ¿Por qué te echaste agüita? ¿Te hubieras echado alcoholito y... Me voy a fumar un cigarrito? ¿Recomendarlo por un anciano? Eso sí, no lo haga, compa No lo haga, por favor Esas lágrimas son por ti, mi osita Esos dos días en nuestra relación fueron los mejores No olvides que te amo ¿Quién ama en dos días, no hombre? Viéndolo muy bien, a ver, déjenme acordar Oh sí, chavitas de secundaria Ten una hora, ya te aman El problema está en... Ay, quiero ir al cine Quiero unas rosas Quiero una carta Quiero un... No, 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 no Sale más caro que tener esposa Soy de calle, soy de barrio Mis tatuajes me respaldan Chequen esos tatuajes épicos 100% real, no fake Por lo menos te hubieras puesto tatuajes de los que vienen en los chicles Esos que les echas agua o saliva Y te lo pegas y... Tantiquiera esos Pero no, decidí usar... Una princesa nunca debe perderla con... Lo bueno que... Es una cerveza y no... No supongo... Ay, no Un consejo, amigos Si tienen alguna amiga que dice Hey, stack los jaripeos Hey, stack los toros Hey, stack la cerveza Aquí tomando whisky bucanas Fierro pariente Arriba Si... No, 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 no ¡Borrala de inmediato, amiguito! Porque esas chavas solamente les interesa beber y ponerte los cuernos Por este motivo es que nunca deben de subir fotos con su mascota Veamos esta triste historia Te tomas la foto aquí chido con tu perrito Y nada más de repente... ¿Qué raza es? Tu... ¡Es chihuahueño! ¡Ay, no! Perdóname, es pastor alemán Y no me vas a salir con la cosita aquí que... ¿Vive en Alemania? Me han de hacerle el baño Ah, no, 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 no Que me confundan con Justin Bieber y Maluma La y te agrego, guapa Y me ha tocado ver tantos casos así, gente Pero no entiendo por qué Que dan en cuenta que un chavo se tomó una foto ¡Pim, pim, pim! ¡Está de la fregada, pero! ¡No, ma! ¡Qué guapo! ¡Te amo! ¡Me quiero casar contigo! ¡Hazme mil hijos! ¡Bendiciones! ¡No sé! Cuando el chavo seguramente... ¡Ugh! Viene alcohólico y bebe aquí Y marihuana No, 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 no Pero... Tristemente es lo que ahora a las mujeres les gusta Eso Cuando los detallizas como... Otros que, no sé, no los conozco Pero, pues... Hombres fieles como yo Nunca te vas a encontrar Mis amigos dicen que me parezco a Prince Royce No, no, pues sus amigos Uff Han de ser bien mafufos O no han de ver No han de ver Lo más seguro Recuerden que las... Te dejan ciego Así que no lo hagan ¿Por qué creen que a veces no leo bien? No, es broma Hola Busco a mi media naranja Soy de USA Pero me dicen que tengo porte italiano Busco a una muchacha que sea divertida Y cachonda No mexicanas, por favor Esas me dan asco Y están bien negras Sí, claro, campeón Italiano Ojos azules Rubio Mmm... Al de tener medir como 100 centianos Tampoco Si no es jirafa, ¿no? Aquí Mi nuevo Piercing Lo, porque se andan ahogando, eh Soy demasiado guapo para el mundo Califíqueme Del 1 al 10 O 7 machetes O 8 pin No, caña, ya me voy Una noche de boliche Ay, definitivamente, gente Definitivamente ¡Semamú! ¡Semarná! Secretaría de Educación Pública de Nación La cuñada y yo en la piscina del panteón No, 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 no Qué gente, en serio No, no, no ¿A poco tienen piscina en el panteón? Pero aún así Ha de hacer cisterna No tengo la menor idea Pero Seguramente que esas personitas Le van a jalar las patitas Así que ya saben Si quieren que les jalen las patas Vayan y métanse a la alberca del panteón Que no va a haber Alberca Es cisterna Yo no visto ropa de marca Yo despisto y dejo marca Antes que nada Qué hermoso escribe Escriban así, chicas Seguramente que conquistarán a cualquier hombre Segunda Ya no puedo seguir Así que Pura Pura Pute Teteri Acompáñenme a ver esta triste historia Llevo años de usuario De Facebook Y nunca un Hombre me ha escrito Ni coqueteado Subo fotos Y nunca le dan Like Comentan Esta es la última vez que Subo fotos A Facebook Si no le dan like Y comentan Me Me juro No, no, no lo haga No lo haga amiga Yo le voy a dar like Es más le voy a dar me encanta Pero no, no lo haga No lo haga Hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe Hoy me voy al restaurante Finísimo Y luego me voy a ir a un concierto Con mi mejor amigo Maluma Que se parece mucho a mi A diferencia de ustedes mugrosos Que deben haber cobrado Su miserable sueldo Que lo van a gastar en Baratas y en alcohol Mugrosos Nacos Yo gasto mi dinero En No, en eso no No, no, no Aquí le llamo a una amiga Oye, sabes que Vamos a darle duro al encierto ¿No? El colmo Cuando una persona confía En una pastelería Y te dicen Que saben hacer bien Su trabajo Y salen con esta Peñanieto De pastel Que ya no sabía Si era Frozen O una De perro Gente, gente, gente Espero que te haya gustado este video Ya sabes No pongas nada de esto Que acabas de ver En tu Facebook Porque si no Es muy malo Y se puede reír la gente de ti Saber Recuerda dejar tu like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscribirte a mi segundo canal Y nos vemos En un próximo video Bye Bye